Nos encontramos en Mariscos Chepe Aleta, ubicado en el departamento de La Libertad, sobre la carretera litoral. Cuenta la leyenda que tienen las mejores ostras y las más grandes, así que vamos a averiguarlo. La docena nos costó 30 dólares y sí, efectivamente estaban bastante grandes, y el sabor ni que se diga. Luego seguimos con un par de cocteles mixtos, el cual nos costó bastante también, porque no llevaban tanto tomate ni cebolla, como en otros lugares, excelente. También te comento un poco del lugar, pues el lugar es un poco rústico, no te voy a mentir, pero está súper bonito, está bien adecuado. Se divide en dos áreas, las mesitas internas y las mesas externas. Las externas se encuentran sobre un río, pero está bastante bonito, eso sí, que no te puedes meter con zapatos o con jeans, porque te lo lleva. Todo bien, ahí estamos degustando y ahí es el área en el cual te mencionaba. La verdad es que vi bastante extranjero, está agarrando un gran auge del lugar, porque está bien bonito, te lo recomiendo. Gracias. 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 Gracias.